Probablemente ya Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando Yo me quedo bien Para ver si hay un día Que tú quieras volver Me encuentras todavía Por eso no estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Tú encuentres nada extraño Y ser como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Te olvidaba que Habíamos terminado Y nunca volverás Que nunca me quisiste Que no me olvidaré Que solo yo te quisiste Y nunca volverás Y nunca volverás Que nunca volverás Que no me quiero Y nunca volverás Pero me olvidás Y nunca volverás Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que todos volvés No encuentres nada extraño Que sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Que me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me hiciste Que no lo sabés Que solo yo Pensé Probablemente Ya Ven y te has olvidado ¡Adiós! ¡Gracias!